de la ciudad de México. Con muchísimo gusto los saludo una vez más. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo porque usted tiene que conocer lo que nos espera para esta jornada para los próximos días porque nuevamente nos espera pronóstico de precipitación hasta en un cincuenta por ciento. Hay un cielo mayormente nublado predominando tormentas dispersas en algunas zonas del área metropolitana, la humedad en el ambiente, setenta y nueve por ciento. La temperatura por la tarde alcanzando casi los treinta grados centígrados en el transcurso de la noche, el descenso en la temperatura hasta llegar a los veintidós grados Celsius. Para el día de mañana sábado van a continuar estas mismas condiciones. La probabilidad de lluvia se encuentra activo hasta en un setenta por ciento. La temperatura por la tarde alcanzando veintiocho grados mínima de veintidós grados centígrados para el día domingo también se mantiene. Un cielo mayormente nublado, lluvias intermitentes, las máximas de veintisiete a veintiocho grados centígrados, mínima de veintiún grados y esto también se tiene pronosticado para la próxima semana, así que si usted ya está planeando alguna actividad al aire libre, considere que van a seguir pronóstico de precipitación para el día lunes y para el día martes, con un cielo mayormente nublado, las temperaturas por la tarde de veintisiete a veintinueve grados centígrados y las mínimas de veinte para el día lunes y un ligero descenso en la temperatura para el día martes de dieciocho grados centígrados, esto a consecuencia del sistema frontal número dos de la temporada, le comento en información nacional, esto mismo se está desplazando por todo el norte de México, va a traer afectaciones para el noreste, el centro, también gran parte del sur y el sureste de la república mexicana, viene acompañado con un canal de baja presión, una vaguada y esto mismo está ocasionando la inestabilidad en el ambiente, las lluvias, también posiblemente caída de granizo, así que a extremar precauciones, le comento, para el noroeste, Tijuana, Chihuahua, Mazatlán, temperaturas máximas de veintiocho a treinta y dos grados centígrados, mínima de dieciséis a veinticuatro grados celsius para el territorio tejano, para el paso, para Macalén, se activa el pronóstico de lluvia, las temperaturas por la tarde de veinticinco a treinta y un grados centígrados, la mínima bien fresca para el paso trece grados centígrados, para Macalén veinticuatro grados, para el reinoso, un cielo mayormente nublado, continúan altas las temperaturas, treinta y dos grados centígrados, el ambiente bochornoso, mínima de veinticuatro grados para el municipio de Celaya, continúa el ambiente fresco por la mañana y también por la noche, catorce a quince grados centígrados, la máxima de veinticinco para el estado de Guadalajara, un cielo mayormente nublado, la temperatura alcanzando los veinticinco a los veintiséis grados centígrados, mínima de dieciséis, y también para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, las temperaturas por la tarde, superando los treinta grados centígrados, de treinta y uno, treinta y cuatro grados, y la mínima de veinte a veintiséis grados celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo que pase usted un excelente inicio de fin de semana.